Ya del lado la verdura y eso. Esto es estofado, ¿no? Sopa, ¿qué coño es? Cortar. Cebolla y patata. Vamos. Tres ingredientes. Patata. El segundo plato. Ahí. Y este lo entrego ya. ¿Qué es ese, Lupe? Patata y zanahoria hechos. Y el pato. Hay que grabar. Los tres ingredientes. Toma. 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 Cebolla. Es más fácil que te quedes ahí. Venga. Patata y cebolla. Es el que viene. No. Patata, cebolla. Y ahora zanahoria y patata. Patata y zanahoria. Y ahora cebolla y patata. No. Patata y zanahoria. Casi cerrado. Y ahora cebolla y patata. Patata y zanahoria. Y ahora cebolla y patata. Y otra patata. Y otra cebolla. Bueno, se olvida el plato. Mal. Patata y cebolla. Pongo el plato. Y los tres ingredientes. Uno, dos, tres. Patata. Ahora patata y cebolla. No. Platos. Toma. Ay, cabrón. Tienes que meter el... Patata y cebolla, ¿no? Ajá. Zanahoria y patata. ¿Qué tengo? Sí. Aquí tengo. Y ahora el mismo, el último. Me olvide el plato. Adiós. Vale, el próximo, tres ingredientes. Ahí. Ahí. Patata y zanahoria. ¿Cuánto es tu poniquera? Ah, papi. Adiós. Tienes que entor ahí, tío. Los tres, ¿no? Ajá. Y otra vez tres. Ahí te pongo uno. Ahí. Adiós. Llévatelo. Corta, corta. Vale. Patata y zanahoria es el siguiente. Ay, papi. Vale. No, necesito la patata. Patata y cebolla, patata y zanahoria. No me has dado la patata. Bueno. No. Ah, no. Recuerda. Patata y zanahoria. Olvídate. No. Olvídate. Adiós. Bueno, igual creo que ya. Yo creo que a mil trescientos algo. Sí. Por poco, ¿eh? Esto. No es el peor. No es el mejor. Dame cosas. Toma. Patata siempre va. Pero patata tú puedes coger. Lo único que puedo coger es patata. Si lo cogería, mejor. No. Bueno, es igual. Dame eso. Cebolla te voy a dar. Me la das aquí abajo la patata y... Corta, corta. ¿Y? Ahí. Lo entrego igual, ¿eh? Adiós. Sí, total es el primero. Toma, patata pa' ti. Me tendrás que dar zanahoria. ¡Jope! Patata. Zanahoria. Zanahoria. Cebolla. La tomahoria. Toma patata. Y cebolla. Voy. Voy. Zanahoria tienes, ¿no? Yo me saco cosas, Karen. A ver. Y... Estofado. Es cebolla. Pasata y cebolla. ¿Cómo que es cebolla? Pues no sé por qué me trajes una zanahoria. Porque estaba ahí tirada. Plato. ¿Tuyo? ¡Ugh! Y este es pa'l siguiente. Te dejo un plato ahí. Toma. Vale, ahora sí. Patata. Patata tengo yo. Y... Espera. Coge las cosas, tío. Te falta la cebolla, ¿eh? Ponerla en la olla. Ya. Y esta patata pa'l siguiente. Mejor que una zanahoria. Cojo yo la zanahoria. Pa' mí, pa' mí, pa' mí. Dame el plato. ¡Jolines! Toma zanahoria ahí. Tómate por el plato acá. El plato va a ser pa' ti, ¿eh? Toma. Lo que va a necesitar es... Cebolla. Vale, el plato con los tres ingredientes. Plato. ¡Ay! El plato lo tienes limpio. Lo tengo, lo tengo. No. Ahí. Ahí y zanahoria. ¿Tienes algún plato pa' Barbaro? De hecho, creo que ahora los dos los tienes tú. Sí. Vamos justillo, ¿eh? No miré cuánto era tampoco. ¡Oh! ¡Oh, Jopi! Dame cebolla. Toma. El otro es los tres ingredientes. No has puesto la cebolla. Y alba. Toma. Y toma. Espera. Joder. Vale. Pa' ti. Y pa' ti. Ahí, que es pa'l otro lado. Falta patata y zanahoria. Pa' ti. Ahora tres. ¿No hay plato? Mira, tengo... Mira, dame, aquí. Pa' ti. Espera. Olvídate de esto. No. Jamás. ¿Platos? No tengo. No, 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 nada. Está bien, está bien. No, no sobra nada, ¿eh? Vale, dijimos que patata siempre lleva. Entonces, cortar patata es lo que conviene. Ahora le agregan carne. ¿Dónde está aquí? Yo te corto y te voy dando. No, este no me vale. Ah, esto no está. Cogió una que no está cortada, tío. Este es pa' entregar. Y ahí me falta carne. Muy bien. Y aquí tengo los cuatro ingredientes. Patata y cebolla. Cebolla. Patata, cebolla. Cebolla, aquí. Muy bien. Y ya me quedé sin platos. A ver, dámelos. Toma. Dame un plato. Aquí. Qué nivel horrible, ¿qué? Sí, malísimo. Ahora los cuatro ingredientes. ¿Qué te falta? Los cuatro ingredientes. Todos, vale. Todos menos patata. Y tengo que lavar. Vale. A ver si puedes cortar una carne. Deja las cosas a su espalda, tío. No lo entiendo. Sí, es una mierda esto. Patata me falta mucho. Vale. Vale. Patata aquí abajo. Ahora, patata, zanahoria y una cebolla que no veo en ningún lado aquí. Creo que ya hemos llegado, ¿eh? No sabría decirte lo, la verdad. Deja esto y ya está. Toma carne. Sanahoria, patata, carne. No era cebolla, ¿no? Sí. Pero este es el segundo. Cebolla. Para que el plato no vaya así. Patata. Trampa. No. Sí. Menos mal, porque este es un coñazo. No sé, yo sé. Venga, a uno. Luffy vuelve. Patata lo primero. Concentración pura. Sí, sí. Sí, sí. Toma carne para aquí. Tengo carne sin comer. El segundo para mí, ¿no? Sí. Toma, cebolla. Cebolla. Uno, dos, tres, cuatro. Ope. Cebolla. Tengo aquí. Y zanahoria me vale. El siguiente es patata. Métela, hemos dicho. Cebolla. Se va a hacer pati ese. Mierda, no tengo platos. Corre, 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 corre. No sé cómo. Más patata. Cuidado. Y... Aquí. Ahí te falta la carne, ¿no? La carne me falta. Toma. Eh, ¿qué pasó? No sé. Zanahoria. A ti. Zanahoria, patata, tienes tú. Zanahoria. No, aquí no. Patata, carne. Plato. Aquí. Ahí. Carne. Ahora tiene mejor sentido. Amic. Tampoco... Plato aquí. Toma. No, este no me vale. Este sí. Sí. Platos suyos, ya voy yo. ¡Oh! Vale, tienes una patata arriba de la cebolla. Patata. Cebolla. Zanahoria. Zanahoria. Y carne. Te voy a cortar ahora. Perfecto. Toma. Y ya empezamos ahí como el culo. ¿Qué pasó ahí? Yo escucho campanillas. Ding, ding, ding. Sí, una de dos. ¿O es el móvil o algo? No tienes patata, ¿no? No. Tengo la cebolla. Toma. Y toma. Toma. Adiós. Va. Zanahoria cortada hay una. ¿Dónde? Vale. Ahí. Vamos a dejar esto aquí. Patata. Cebolla. Y platos. Adiós. Vale. Este me lo vas a dar a mí. Ah. Ya sí, pero no. Eh, plato, plato, plato. Ay, coño. Toma. Ay, no coge el plato. Estúpido. Ojo. Toma patata. Y carne. Y platos. Plato. Baja, baja. Baja, baja. Ah, se voy. Se voy. Mételo solo. Méteme el plato. Es el segundo este. Da igual. Es el último. Así que, bien. Quedan por culo. Ah. Por culo, tío. Así sí. No lo vi. 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 este se va a ir este también este se va te dejaré un plato solo vale a ver patata no le doy cuenta patata patata esto no me da ahí después bueno más fluido que antes por ahora todo lleva pollo vean este va con patata fuera patata y zanahoria fuera mira voy a cortar el lanzallamas para 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 bueno no está mal el plato lo tienes vacío que te quieren o no no tengo ya Este va solo. Ahora sí, creo que hemos llegado. Hay uno que va sin pollo, quédate el pollo que va solo. Mira, toma. Y este, y este, y este. Así sí. ¡Qué locura! Cinta del medio. Este sí. Voy a dedicar solo a patatas. Ahora te cortaré una cenabria, dame dos segundos. Hay que tostarla, eh. Pollo. Ahí. Pollo solo. Ahí. Ahí. Adiós. Tres zanahorias. Tres zanahorias. Paso de cinta. Tienes. Dos. Bueno, no, no, no las coge. ¡Hey, gordo! ¡Hombre! Es una locura este sí. ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué hago? ¿Así? ¿Qué se inundó? ¿En el trabajo dices? ¡Jope! Bueno, aquí ayer ha llovido mucho también, ¿eh? Que era entre 10 y 20 centímetros de agua ¡Joder! Vaya tiempo loco, tío La voy yo si quieres, ¿eh? Ve montando Toma En 15 segundos, 5 centímetros de agua ¡Qué locura, tía! Bueno, te diría que aquí... Vale, mando Lo raro es que ayer también cayó muy... Muy de repente ¿Y no trabajas hoy? Qué smart que soy ¿Qué haces? ¿Necesitas que te hagan patatas? Eh... vale Ah, en el trabajo también se inundó todo, me imagino La del medio Ay, se olvidó los platos Ya la hago yo Ah, bien, mira Lo mejor son los yemenes, pero... Ya Ay Un pollo solo Ve Ah Toma ¿Dónde está? ¿El plato lo tienes tú? Ay No lo ves Ay, no cogí el sucio, va No sé si con todo este Por dos Por dos Por dos Si no metías el último, perdíamos, eh Montaña Gato gordo Gato gordo Venga, tú, fuera Toma la patata Dame esa patata Dame ese pollo El pollo, eso te va a decir Sí Necesito patata Voy Técnico Técnico Me Tecno Técnico Vale, voy a hacer zanahorias Una Si me quieres dar platos para lavar Te los damos Dos No puedo Y tres Las pongo en línea Y las hago las tres juntas Vale ¿Patata tienes? Si Lo que no tengo es platos Dame patata Vale Otra Déjala ahí Déjala Un pollo dame Toma Ya te esta patata El chan Eh Déjala Vale Vale Cari Y eso Ahora esto Sí Sí, déjala Y esto ¿Te suena algo? No ¿No? No Vale Vale Un pollo Necesito Toma Patata Patata Estoy en ello Espera Una Joder Oh Patata 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 Pollo 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 Déjalo Y otro pollo Otro pollo Oh Qué hizo Me llegamos Sí 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 Platos La paso de esto Si metes platos saco uno Los controles son bastante malos eh ¿Tienes una zanahoria? Dámela Toma Sí Toma Ya está Me hará 1260 ¿Cuántas? 20 Creo Un pollo más Sí Pero tienes que lavar el plato ¡Joder! 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 ¿Sero pode? ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué es? ¡Joder! ¡Joder! ah no no voy yo voy yo voy yo sal 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 ¿Tú vas con el segundo, no? Sí, pero no tengo cebolla yo. Vale. Esto es para el tercero. Sí, te la pondré en el medio. No puedo ir ya. No hay plata, ¿no? No. ¿Y esto qué es? Patata. Ay, coño. Tarde. Ve tú, ve tú, ve tú. Por patata. Siguiente es patata. Zanahoria. Vaca duca. Ya, pongo la patata, ¿eh? Mete, mete. Y cebolla y carne. Cebolla tengo. No, para la otra. Toma. Voy. Joder. Rato. Tiene falta. Eso. Y eso. Voy a pongo. El siguiente es esto. Zanahoria. Carne. Tiene es una cortada, lo que hay que meterla. Cebolla. No. Cebolla. ¿Para qué lleve? No lo sé. El siguiente es esto. 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 patata y zanahoria y el de abajo cebolla vale y zanahoria prepárate zanahoria no tienes zanahoria no había dejado una en el medio vale una patata faltaría patata cebolla chinés carne chinés vale no te mato toma yo creo que ya eh lo hemos pasado pero si que a duca este nos jode el chollo a tomar por culo tío jaja que nivel de mierda joder 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 joder